Yo tenía un emprendimiento de cocina que después de Masterchef, en vez de catapultar mi emprendimiento, se fue para abajo. Entonces, me volqué, o sea, siendo viejita, tuve un pensamiento millennial. Dije, voy a ser Instagramer. Instagramer. Ahora sos Instagramer. Ese es lo que se dice. Instagramer. Sí, no me gusta influencer, pero se usa mucho influencer, pero me gusta más Instagramer. Es menos pretencioso decir que soy Instagramer. Pero se usa como sinónimo también. Son sinónimos, sí. Patricia, ¿y qué te dio Masterchef? Digo, porque fuera de aire me contabas que en lugar de potenciar tu emprendimiento, al contrario, te lo llevó para abajo. A veces uno piensa que la fama es lo mejor que te puede pasar. Sí, totalmente. Yo tenía mi emprendimiento y justamente yo pensé que tener una vidriera como Telefe le iba a catapultar a mi emprendimiento. Y no fue así, no fue así, aunque no lo crean. Personalmente, para mí fue una experiencia, pero increíble. Comercialmente no me fue, no fue la decisión correcta. Pero de todas maneras, como siempre digo, uno tiene que saber capitalizar. Capitalizar esa exposición que tuve. Entonces dije, bueno, voy a ser Instagramer. Antes de pasar a que nos cuentes en qué andas ahora, que es de la vida de Patricia Zacarías, hay un dato no menor. Vos sos abogada, desde el 2002 te recibiste de abogada. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo es? ¿Estás cumpliendo un sueño hoy? ¿Te frustraste con la profesión? ¿Qué pasó que de abogada a cocinera? No me frustré como abogada. Me encanta la abogacía, la parte de derecho internacional. Sigo leyendo esa parte, o sea, de política internacional. Me encanta. Pero ejercer es otro tema. Ejerciendo no me encontré, digamos. Me fui tres años a Buenos Aires, después volví y dije, bueno, ya fue abogacía. Y de a poco me fui introduciendo en la cocina. Mis amigas me decían, ponete, vos siempre hacías, o sea, yo siempre cociné, desde los nueve años, aclaro. Y hacía tortas muy ricas, qué sé yo, me puse mi emprendimiento, uno de los primeros que hacían tortas temáticas y galletitas. Acá en Posadas, ¿no? Acá en Posadas, tortas temáticas y galletitas personalizadas. Fui una de las primeras. Y bueno, me fue mal entonces, no pude, después de Masterchef, no pude... ¿Te fue mal después de Masterchef? Porque hasta Masterchef te iba muy bien, contaba. Exactamente, después no me pude... Es como cuando dejas seis meses tu trabajo, después volver cuesta un montón. Entonces no me fue como yo pensaba que me iba a ir. Incluso contabas una de las condiciones que te pusieron fue dejar de promocionar tu emprendimiento en redes. Sí, antes de firmar con Telefe, tenían un contrato divino. Yo como abogada, no tenía fisuras en el contrato. Exacto. Bueno, justamente me dijeron que cierre todos los canales en redes sociales que tenía de mi emprendimiento. Entonces fueron más de ocho meses, sí, que estuvo Masterchef al aire, que mi emprendimiento no fue, no sé, estaba visualizado, digamos. Y es un poco que hoy en día para vender mínimamente tienes que tener, como yo no tengo un local. Mi vidriera era Instagram, Facebook y qué sé yo, bueno, entonces lo cerré. Tu vidriera como que la cerraron. La cerraron, sí. Después, bueno, dije yo, uno hay que reinventarse, siempre uso esa palabra. Y bueno, me volví a pesar de que parecía, o sea, eso siempre cuando uno no busca excusas, ¿no? Porque para hacer Instagram me parece fácil, pero no es. Uno es generador de contenido y no es cualquier contenido, no es cualquier receta. O sea, es la receta que guste, la foto que guste. O sea, para hacer esto, digamos, en redes tuviste que focalizarte en dos cosas. Primero, por un lado, tu cocina, lo que siempre te gustó. Y por el otro, el tema de los detalles, de saber cómo y qué poner en redes. Exactamente. Te especializaste, viste videos, ¿qué hiciste como para...? Yo soy muy autodidacta. Autodidacta, sí. Leí un montón en... Uno busca información en Google. Hay, para todos. Y hay para todos. Fotografía gastronómica es mi pasión ahora. Incluso asesoro eso en Instagram a Chef para fotografía gastronómica. Pero me tuve que especializar en eso, porque en Instagram, si vos no tenés una buena foto, como que no te siguen, no gusta. Bueno, mejores mis fotos, después empecé a hacer estadísticas de qué recetas compartir en qué época del año, porque tampoco es cualquier receta. Y me dediqué y vi como un campo no explotado, es que es la cocina para gente que no entra a la cocina ni para servirse un vaso de agua, pero que algunos días por ahí quiere hacerse un budín, por ejemplo, un budín de banana, y no tiene ni idea de cómo prepararlo. Entonces dije yo, bueno, lo que me va a caracterizar además del resto, ¿no? O sea, definiste tu público. Definí mi público, esa es la palabra. Que hay gente que no sabe cocinar y que mis recetas iban a ser lo más explicadas como para tontos. O sea, y los videos del paso a paso lo explicaba hasta lo último, porque me daba cuenta al pasar los años, y la gente me explicaba, ¿y hasta cuánto vato el huevo? Me preguntaban cosas que por ahí, que uno cocina siempre... Claro, por ahí, digamos, vamos, para que no se nos enoje nadie, no sé si para tonto, pero yo soy una de esas, pero te cuento. Pero digo, ¿viste? Uno busca cosas prácticas, fáciles, querés hacer algo de repente, pero no, en mi caso, que vivo trabajando después, ocupándome de mi hija, de esto o lo otro, y de vez en cuando tenés ganas de hacer algo de... Claro. Y yo recurro mucho a las redes o a... Para buscar algo sencillo. Para buscar algo sencillo. Bueno, yo además de la receta escrita, comparto el video del paso a paso. ¿Y cómo haces los videos? ¿Vos sola? ¿Hay alguien que te ayuda? No, 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 yo no me muestro, yo soy muy... muestro mis manos nomás. Pero sí, mientras cocino, lo voy mostrando desde mi celular, las fotos que tengo en Instagram son desde mi celular, no uso cámara profesional, aunque no lo crean, se puede sacar buenas fotos. ¿Cuál es tu Instagram? Por ahí alguien nos está escuchando, ya que vaya viendo. Recetas de Pato se llama. Recetas de Pato. Sí, sí, sí. Así tienen que buscar en el Instagram. Instagram, sí, sí, sí. Es una comunidad de más de 30.000 personas. Ah, bien. ¿En cuánto tiempo conseguiste 30.000 seguidores? En dos años. Muy bien. Y ahora costó un poco porque está cambiando la política. Facebook compró Instagram y ahí empezamos ahora a... Hay que generar más contenido, mejor contenido, pero hasta ahora tengo 31.000 y monedas. Bien. Yo hace mil que tengo Instagram y no sé, creo que tengo... No sé, ni Leandro me sigue, imagínese. ¿Cómo que no? Hay que generar, hay que mover las redes, si no... ¿Cuál es la clave? Para que el que quiera hacer algún emprendimiento y usar las redes hoy. Para usar las redes hoy es que ubicar dónde está tu potencial cliente. Por ejemplo, Instagram, lo siguen... Por ejemplo, yo que hago tortas, Instagram están todas las adolescentes que cumplen 15. Facebook, en Facebook están las madres. Tienes que saber dónde están tus clientes. Vos tenés Facebook también. Tengo Facebook también. Sí, sí. Hay que saber dónde está tu cliente y después es cómo compartir lo que haces. Y así, ¿cómo tiene que ser? No tiene que ser un catálogo. Porque muchos, o sea, los que sigo acá y le doy un tip, todos comparten sus fotos, algunas lindas, otras no, pero no importan las fotos, ¿no? El asunto es que lo usan como catálogo. Hice esta torta hasta la venta, estas galletitas hasta la venta, este es mi trabajo del fin de semana. Son trabajos bellísimos porque siguen unos pasteleros de acá increíbles, hacen un trabajo hermoso, pero lo usan como catálogo. Entonces, las redes sociales es para, como lo dices, para socializar. Entonces, uno, además de mostrar tu trabajo, vos tenés que dar algo a tu comunidad que te sigue, a tu potencial cliente. Un servicio también, desde la gente. Un servicio. Y el que puede ser algún tip de cocina o, qué sé yo, algunas efemérides de postres argentinos. Pero dar algo a tu comunidad. Porque si vos solo compartís fotos de tu emprendimiento, de tu trabajo del fin de semana, tus potenciales clientes no se quedan con vos. Te van a seguir cuando va a ser el 15 de la hija, te va a seguir y después te deja de seguir y te dice, y después le van a pedir que te recomienden a vos como emprendedor. Ay, sí, pero estaba en Instagram, pero le dejé de seguir. Entonces, ¿cómo? Ya es algo negativo. Es algo negativo. Resta. Entonces, vos tenés que buscar que tu potencial cliente se quede con vos. Y entonces, además de tu trabajo, de mejorar tus fotos, mejoren las fotos, porque hay que mejorar las fotos y hacer dos publicaciones por día. No tirar diez fotos, gente, porque si no es spam, genera spam en Instagram. Mirá, le estamos dando capacitación gratuita, gente. Y sirve para todo el que brinda algún servicio. Exactamente, sí. Porque hay algunos que quieren promocionarse también a sí mismo. Como marca personal. Saber que tienen que dar algo al seguidor. Exactamente. No solo usarlo como vidriera, porque si no, el mismo al logaritmo de Instagram ya no muestra, porque vos no estamos dando contenido. Porque ahora las redes sociales es contenido. Y buen contenido. Instagram es así. Y si vos solo estás mostrando foto, 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 como que el logaritmo como que esconde, eso es lo que yo dejé de promocionar mis tortas en Facebook. Si vos no pagás publicidad en Facebook, ni tu abuela lo ve. Porque es la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, generar contenido, así sea mínimo. No le vas a contar el secreto de tu relleno de la torta, por ejemplo. Pero genera contenidos sencillos, como los que hago yo, la torta para el mate, vamos a hacer, qué sé yo, el tereré, o jugo una limonada, los secretos de la limonada. O sea, cosas así. Un contenido que tenga que ver con tu emprendimiento. Si es de cocina, algo de cocina. Si es un servicio, por ejemplo, de globos, ¿cómo sería? De cumpleaños, de cotillón, por ejemplo, y cómo armar una flor de, qué sé yo, de papel, qué sé yo. Cosas sencillas, que no te van a robar cliente, que no te roban cliente, pero vos estás dando contenido a tu comunidad. Entonces, esa gente va a quedar con vos. Y el día que diga, ah, no, pero fulanito tiene un emprendimiento de globos para fiestas. Entonces, así se vuelve útil las redes sociales, porque si no, es un simple catálogo. Es lo mismo que vos tengas tus fotos de todos tus trabajos en una carpeta y cuando venga el cliente y se lo pase. Es lo mismo haces si no tenés un contenido dentro de... Buen dato, buen dato. A tener en cuenta, Leandro, usted que está buscando seguidores. Bueno, ahí, vio. Patricia, te quería consultar, porque, bueno, esto, como decíamos hoy al comienzo de la entrevista, no es un dato menor, que hayas dejado una profesión que lleva años, horas de estudio. Madrugadas. Plata, sobre todo. Plata, sí, sí. Sacar el título. Y esfuerzo de la familia. Y dedicarte a esto de aficionada también, de pasión, que te gusta, que te gustaba desde los nueve años. Decía, ¿se puede vivir de un sueño? Porque es como un sueño que estás haciendo realidad. Exactamente. Si lo planificás bien, se puede vivir. Se puede vivir. Hay que planificar bien, tener primero un trabajo base, y de ahí ir largando mientras tenés tu emprendimiento, tu sueño, como lo quieras llamar, tu meta, ir largándolo de a poco para vivir de eso. Porque, bueno, lo dicen los mismos millonarios que dan clases de cómo ser millonario. En general, no tenemos que vivir de solo un ingreso solo. Entonces, siempre tenés que tener otro ingreso siempre. Por ejemplo, las tortas y esto, y la abogacía. Y así vas dejando. ¿Vos vas combinando los dos? No. Lo he dejado. Ya pudiste dejar. Ya lo pude dejar, sí, sí, sí. Y Patricia, ¿y ahora en qué estás ahora? Digamos, además de esto de las redes, digamos, decidas hoy, ya tenés una entrevista en Buenos Aires, participaste de otros castings en Buenos Aires. Este año me ha ido bien desde noviembre de hace ya hace un año. Comencé, como tengo ya una comunidad grande, comencé a tener canjes con empresas de electrodomésticos. Empecé a generar plata. Que eso es lo importante. O sea, no es que yo tengo muchos seguidores. A través de las redes. A través de las redes. No es que solo tengo por el deporte de tener seguidores o crear una comunidad fiel, sino es para generar ingresos. Y bueno, me fue muy bien. Ahora una marca me patrocina. Cada vez que hay Día de la Madre o qué sé yo, me llama. Mirá, qué bien. Hacemos canje. También con una empresa de comida también que me pagó ahora por la publicidad de un post. Y pagan re bien, gente. Ah, mirá que viene. Ojo lo que están escuchando. Y es una receta, me van a decir, y por esa receta te pagaron tanta plata. Y sí, eso es lo que genera las redes, ¿no? Claro. Que es un plus, digamos, porque uno invierte en las redes, porque yo comparto recetas, eso es dinero que uno invierte en comida, en foto, tiempo, etc. Yo lo hago para después recibir algo a cambio. Como todo emprendimiento. Todo emprendimiento requiere inversión de tiempo, de dinero, riesgos. Riesgos. Bueno, y este año, además de estos canjes con estas empresas de electrodomésticos y de comidas, me presenté a un casting otra vez. Bien ahí. En el de Azúcar Ledesma, sí, el que tiene Instagram habrá visto, es como es Sueño Dulce o algo, pensar en Dulcera, de Azúcar Ledesma. Y bueno, de entre tantos, resposteras de la Argentina, quedaron 30, yo entre medio. Y bueno, me llevaron de avión allá para un casting de 15 minutos, pero de todas maneras lo potencié, porque me fui a masticar, así que un lindo paseo por Buenos Aires tuve. Y otra experiencia que va a sumar. Otra experiencia que suma. Sí, todo suma, gente. No hay que derrotarse con los primeros obstáculos. Porque cuando uno emprende algo, siempre va a encontrar como obstáculos. Y depende de nosotros, de no poner excusas. Gracias. Gracias. Gracias.